Esto tiene que valer muchos millones, cómo va a estar abandonado el edificio, este tendrá un dueño, ¿no? Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver los lugares abandonados de la Ciudad de México. Un vídeo, la verdad, bastante curioso porque así podemos ver cómo era antes y cómo prospera. Muchas veces estos sitios son abandonados porque ya no sale rentable mantenerlo o simplemente porque ocurre algo en la parte de la ciudad donde están y se terminan abandonando porque tiene poca afluencia de gente. Creo que es un vídeo bastante interesante y más de uno y más de una no sabrá lo que vamos a ver hoy. Así que espero que os guste un montón y ya sabéis, te puedes suscribir al canal, seguirme por las redes y recomendarme para ver algo. Ya sabéis que tenemos que ver francos camilla y probar papas mexicanas, todo esta semana. Así que te espero por el canal. Y bueno, como estamos viendo aquí ya esto se ve que es del año de María Castaña, vaya, del año de la polca. Voy a poner cómo. El hombre está en constante cambio y adaptación. Lo cual así ha hecho que durante su existencia... Ah, vale, no, había hecho el cartel ese, vale, vale. Vecencia, este siga buscando nuevos espacios donde realizar sus actividades. Dentro de la Ciudad de México una gran parte de su historia se ha basado en la construcción de grandes espacios para reemplazar otros que, por su tecnología o su diseño, van quedando obsoletos con el paso del tiempo. Eso está bien. Pero tras no haber una planeación o destino final de estos, quedan finalmente en el abandono. No me digas, tío. Un autocine no puede caer en el olvido. ¿Cómo se va a abandonar un autocine? Un espacio que casi nadie quisiera visitar por su aspecto tenebroso. Pero si tú eres de aquellos que les interesan estos lugares... Aquí no hay autocine, yo he hecho un falta un montón. ...de los sitios abandonados de la Ciudad de México que deberías conocer. Vale, esta es la parte 1. Si os mola la idea, veremos la parte 2 también, ¿vale? Esto la verdad que es bastante curioso. A mí me gusta mucho esto. ¿Cómo? Acrópolis. En las afueras de la ciudad existió un edificio peculiar que albergaba un pequeño bazar en donde se podría conseguir diversas curiosidades. Pero lamentablemente no tuvo el éxito que se esperaba. El bazar Acrópolis cerraría a tan solo 5 años de su apertura. ¿Y eso? Pero los dueños no supieron qué hacer con el edificio y finalmente éste quedaría abandonado en pleno Lomas Verdes, en Naucalpan, Estado de México. ¿En serio abandonaron el estado? Su estructura que asemeja a los grandes templos de la antigua Grecia, incluso su nombre hace alusión a la misma. Tras su cierre, fue adaptada por los habitantes como una atracción. Ya que desde hace años el edificio es visitado por jóvenes y curiosos que quieren apreciarlo. Pese a ser un edificio en total abandono. Eso sí, para visitar este lugar no te recomiendo que vengas solo. El cine ópera. ¿Por qué lo de solo? En la colonia San Rafael se encuentra uno de tantos cines abandonados en la Ciudad de México. Posiblemente el ópera era uno de los más populares e importantes de la época dorada del cine mexicano. Ya que su elegancia era notoria cuando cada domingo era el centro de atención de cada familia que iba a presenciar sus funciones. Eso tenemos que verlo mejor. ¿Habéis visto por dentro eso? ¿Esto era un cine? ¿Esto que parece una villa de hecha de las películas? ¿Esto era un cine, tío? ¿Y esto lo han abandonado? ¿Y además habéis visto la decoración por fuera? Eso es una burrada. Esas dos figuras. Además me gusta mucho el estilo ese de estructura de piedra, de las estatuas de decoración. Eso me encanta. Esas lámparas así de película. Me encanta. Parece, yo que sé, entre una mezcla entre un videoclip de lo típico de un famoso o una villa de hecha de las películas. De cada familia que iba a presenciar sus funciones. Para los 70's terminaría su función de cine y comenzaría a presentar obras de teatro. Aunque este no fue su fuerte. No sería hasta 1993 cuando se reabriría como un recinto de conciertos de rock urbano. Pero es precisamente en uno de estos conciertos donde habría una serie de altercados que originarían el cierre y abandono del cine de la San Rafael. Actualmente su imagen da un aspecto y una sensación de miedo. Da miedo, estás pensando. Su hermosa fachada está a punto de destruirse debido al tiempo. No querrás verlo por dentro. Está semidestruido a causa del tiempo y de que su estructura se ha visto afectada. Esto aquí en España, estas lámparas y eso, de un edificio que se sabe que está abandonado, se llevan hasta los marcos de las puertas. Esto en España, con estas lámparas y todo, no dura cinco minutos. Llega la gente conforme en este y se lo lleva todo. ...por tantos sismos y por el descuido total que tiene el inmueble. En pocas palabras. En pocas palabras, el cine ópera está destruyéndose lentamente. No se sabe qué será de él en un futuro. Pero hoy este lugar te dejará sorprendido de lo tétrico que se ha convertido. Que parece una escena de terror de una película. Edificio de Seguros Azteca. En los años 50, la Ciudad de México comenzaba a construir grandes edificios. Uno de ellos sería el moderno edificio ubicado en la avenida Insurgente Centro y la calle Niza. El inmueble fue inaugurado en 1953, que albergaría la sede de los Seguros Azteca. Pero eso está abandonado. No lo hizo que el edificio fuese llamado con ese nombre. Está abandonado eso. En una de las avenidas más transitadas de la ciudad, y una de las colonias más céntricas, hacían del edificio un gran referente de la zona. En sus últimos años fue conocido como el Edificio Solidaridad, tras albergar las oficinas de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Eso bueno. Pero con la construcción de varios inmuebles a su alrededor, daría fin parcial a su vida. Es como si la nueva generación se lo hubiera comido. Hoy su imagen refleja lo que el tiempo se lo ha hecho cobrar. Sus vidrios rotos, sus grafitis y sobre todo ese olor a humedad. Actualmente no se sabe qué es lo que pasará con él. Pero mientras vemos un desolado edificio contrastando en los modernos complejos de la zona rosa. Esto tiene que valer una fortuna. Fábrica de harina. La fábrica de harina. Yéndonos al poniente de la ciudad, dentro de los límites de la delegación Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, encontramos una fábrica que está en total abandono. Está todo lleno de graffiti siempre, ¿eh? Se trata de una harinera que permaneció abierta por casi 15 años. Perteneciente al grupo empresarial Trimex, cuya dedicación se enfoca en la elaboración de harinas y masas para pan. La fábrica que se encontraría en la colonia Tacuba se llamaría Molino Las Flores. Que se enfocaba más en la harina de trigo para pan de caja y bases de pizza. Su permanencia fue vigente hasta más o menos inicios del 2010. Para los años siguientes, esta misma cerró sus puertas sin una razón aparente. Posiblemente por quiebra o por haberse mudado a otro espacio. Pero, ¿por quiebra igualmente tú vendes eso? ¿Eso vale dinero? ¿Una superficie muy grande ahí? ¿Eso se lo vende alguien para edificar apartamentos o lo que sea? ¿Esto vale un dineral? Aunque cabe señalar que el grupo Trimex aún existe. Curiosamente en su página de internet aún menciona que Molino Las Flores existe y sigue abierto y brindando servicio en la misma dirección donde se ubica la actual fábrica abandonada. ¿Cómo? Actualmente está cerrada y en un avanzado estado de deterioro. Se ubica muy cerca de los puentes de Tacuba. Lo cual hace que miles de automovilistas presencien su inquietante apariencia. Joder, tío, qué miedo. Sus vidrios rotos, grafitis, paredes semidestruidas y un ambiente demasiado escalofriante. Por dentro su aspecto te dará pavor. No querrás visitar este lugar de noche. Ni de día, ni de día tampoco. Posada del Sol. El hotel Posada del Sol, ubicado en el corazón de la colonia Doctores, sin duda se ha... Pero bueno, todo lo que está abandonado vale millones. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Os sobra la pasta ahí en México o qué pasa? Madre mía. Un hotel, un cine, una fábrica de harina, un edificio, pero bueno. Convertido en un ícono del terror en la capital mexicana. El hotel fue construido en la década de los 40's para hacer funcionar como hotel de lujo y centro artístico. Este es un hotel de lujo. Mismo que fuese ideado por el ingeniero Fernando Saldaña Galván. Aunque su concepto de hotel no sería precisamente utilizado, sería útil para otros fines tanto gubernamentales como del medio artístico. El proyecto contaría con cerca de 600 habitaciones, además disponía de jardines, patios, fuentes, terrazas y miradores. Incluso contaba con un pequeño teatro, una cantina, una capilla y varios puntos más. A pesar de contar con buenos espacios, la posada solo abrió sus puertas al público durante 8 meses. ¿Por qué? Existen varias versiones sobre su cierre. Desde grandes deudas, hasta por cuestiones políticas. Pero a partir de entonces diversas leyendas inundarían el lugar. Una leyenda afirma que su principal arquitecto se quitó la vida dentro de uno de sus edificios, ahorcándose en el jardín principal. Así como otra que afirma que una niña murió en sus pasillos, y que hoy abunda su alma y aterroriza a quienes ingresan al hotel. Hoy el edificio de niños héroes lo vemos envuelto en grafitis y maderas que tapan las entradas y ventanas. Esto es para evitar ocupar, ¿eh? Sus ventanas, así como sus grandes balcones, se ven deteriorados. Por dentro las sensaciones... ¡Qué miedo! Parece la película El final de la escalera. Es otra. O la de Scarface. Puedes sentir una vibra escalofriante, ya que sucesos sobrenaturales rondan en sus pasillos. Da muy mal rollo, ¿eh? El lugar está resguardado bajo vigilancia. Pero hay veces que se llega a utilizar para filmar diversos cortometrajes o series de televisión pertenecientes al arte del terror. Claro. Si tú amas este género, ¿te atreverías a venir aquí de noche? Os meteríais ahí por mil dólares una noche, pasar una noche entera aquí en los pasillos estos. Hospital Gonzalo Castañeda. En 1964 se abre el Hospital Gonzalo Castañeda dentro de la nueva unidad habitacional Tlatelolco. La unidad médica estaría enfocada en la especialidad de gineco-obstetricia. Perteneciente al Issste, el Hospital Gonzalo Castañeda con los años seguiría incluyendo especialidades en el hospital. El edificio sobrevivió al sismo de 1985. No obstante, este tuvo daños en su estructura. A pesar de eso, el hospital permaneció abierto 26 años. Pero Protección Civil mencionó que el edificio presentaba graves daños en su estructura. Lo cual no lo haría seguro. El 9 de septiembre de 2011 se cierra el hospital para nunca más volverlo a abrir. Se pretendió demolerlo para volver a construir un nuevo complejo hospitalario. Bueno, pero este por lo menos tiene lógica, ¿vale? Este por lo menos ha tenido un problema. Ha tenido el problema, desgraciadamente, en la tragedia del 85. Ha sufrido daño, ha intentado repararlo, lo han estado explotando un tiempo. Y tiene una lógica. Pero en el resto de cosas, ¿sí? Estoy flipando. Estoy... Hay un flipping. Hay un flipping. Es que como... Pues perdón por la palabra... No me gusta decir palabrotas. Como va a tener eso que vale tanto dinero abandonado. Además me llama mucho la atención porque aquí cualquier cosa que se abandone siempre van y quitan todo. Las lámparas, las puertas, las televisiones, el sofá, todo. Y ahí está todo perfecto. Las butacas del cine. Es que este vídeo me ha traumatizado. La verdad que no me esperaba esto para nada. Si conocías toda la historia, enhorabuena porque eres un fan de tu país. Me encanta. Ya sabéis que el tema de la patria es algo que me llama mucho la atención. Que valoro bastante. Y esto me ha parecido súper interesante. Voy a investigar a ver si hay algún canal de lo oculto, del terror. Y que sea capaz de haber pasado noche en alguno de estos sitios. O nos cuente algo más profundamente. Y si no lo vemos aquí, lo veremos en la plataforma moradita en directo, ¿vale? Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Gracias.